Y ahora en más información, pero en este caso de Tihuatlán, están apoyando a la población afectada por Greys. Debido a que cientos de familias en el municipio de Tihuatlán se vieron afectados por el paso del huracán Greys, los apoyos y ayuda por parte de diversas dependencias, tanto públicas como privadas, siguen fluyendo, esto con la finalidad de reactivar la economía local y ayudar a las personas. Ante esta situación, la Cruz Roja Nacional hizo la entrega de kits de limpieza para quienes resultaron damnificados en la zona de Totolapa y localidades aledañas, acción que se efectuó en coordinación con el Departamento de Bomberos en la zona conurbada y Protección Civil Municipal.